Otrañamiento de ginecos y con esto nos vamos a la laver pata el vencido a todos los mayores, nunca menos los mayores le dirige, ¡adiéntese locos! ¡adiéntese locos! ¡adiéntese locos! ¡adiéntese locos! cabros de gineco no sólo nos amores, nunca más te mando y no me perdonjé ¡adiéntese locos! 7 metros más allá ¡visrito de ginecos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos!